Sí, soy Alejandro Silleruelo, soy el director de este seminario en cuestiones actuales de dogmática penal, como ustedes ya saben, hoy tenemos un encuentro donde se van a exponer y se van a discutir algunas cuestiones vinculadas a la culpabilidad, específicamente en menores de edad, vinculado al caso argentino, cómo funciona esto, con algunos aportes o lineamientos de cómo podría funcionar. Nuestro expositor es el abogado S. Kieler Cole, quien ha hecho su carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires con orientación en derecho penal, ha hecho su especialización en la Universidad de El Salvador, donde también es doctorando en el doctorado en derecho penal y ciencias penales de la universidad. Ezequiel ha colaborado en distintas publicaciones que he tenido a mi cargo y también es investigador en nuestro equipo de investigaciones que llevamos adelante en el Instituto de Investigaciones de la Facultad a cargo del profesor doctor Guillermo Yenza. Dicho esto y hecha la presentación del tema, dejo a nuestro expositor a nuestro expositor que nos cuente a todos. Seguramente va a ser utilización de PowerPoint. Al final de la exposición van a tener la posibilidad de formular preguntas a través del chat o bien que están levantando la mano y voy invitando micrófonos para que puedan formular las inquietudes que tengan. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que se han sumado. Y ahora sí, Ezequiel. Perfecto. Bueno, doctor Silubrero, muchas gracias por la presentación. Le quiero agradecer también el espacio a la universidad y a todos ustedes que están dedicándome un poco de tiempo para ver también la presentación. Bueno, hoy vamos a debatir un poco de lo que sería culpabilidad en menores. Vamos a pasar rápidamente a hablar sobre la situación del régimen penal argentino. Posteriormente vamos a hacer una crítica al régimen y vamos a tratar de describir cuáles son estos lineamientos. O sea, son varios temas los que vamos a tratar. Así que tenemos poco tiempo. Tampoco quiero aburrirlos y hacerle una charla de 10 horas. Así que vamos a empezar poco a poco y vamos a tratar de descubrirnos un poco en qué implica esto. Concretamente e históricamente a la culpabilidad se le identificó con la responsabilidad de un sujeto por la comisión de un determinado hecho. En sus orígenes la culpabilidad tenía una visión subjetiva. Es decir, se veía que se determinaba que dentro de la culpabilidad se tenían que analizar todos los elementos que pasaban por la esfera interna del sujeto. Por eso anteriormente dentro de la culpabilidad uno analizaba el dolo o la culpa. Posteriormente con el devenir cronológico o histórico se fueron incorporando otros elementos de carácter normativo como el reproche y recién con el finalismo ya se empieza a depurar la culpabilidad, a filtrar y tenemos el concepto que hoy podríamos decir sobre la culpabilidad que es un reproche personal que se le arriesga a un sujeto por realizar una conducta en infracción a una ley. Concretamente la culpabilidad tiene su origen en la palabra Schuld del alemán. Schuld en alemán aparte de culpabilidad hace alusión a la palabra deuda. ¿Por qué una deuda? Se preguntará más de uno. Bueno, en concreto porque el sujeto cuando hablamos de culpabilidad tiene una deuda o un déficit con relación a una norma y por eso también se podría decir que tiene esta relación con la palabra culpabilidad porque el sujeto realiza una deuda. En cuanto al concepto, siendo un poquito más rígidos, podemos decir que la culpabilidad implica la reprochabilidad por la configuración de un proyecto de acción llevado a través de una norma ético-individual que no se corresponde con la norma ético-social y la integra concretamente la capacidad de culpabilidad y la exigibilidad de otra conducta conforme a derecho y la posibilidad de comprensión de la ilicitud. Vamos a tratar de degranar un poco esto para hacerlo más sencillo. Dentro de una sociedad hay diferentes valores ético-sociales. Es decir, en una sociedad se cae de maduro el respeto, por ejemplo, a la vida. Eso es un valor ético-social. Esos valores ético-sociales, posteriormente por los legisladores, son llevados a través de las normas. Es decir, las normas en la sociedad son normas ético-sociales porque incluyen esos valores que para la sociedad son importantes. Ahora bien, un sujeto, cuando nace en una sociedad determinada, va introduciendo esos valores ético-sociales a medida que crece, es decir, a través de la evolución cronológica, va incorporándolos y va conformando sus normas ético-individuales. Es decir, tenemos por un lado las normas ético-sociales y por otro lado las normas ético-individuales. Nosotros lo que hacemos es generar nuestra norma ético-individual viendo qué es lo que nos dice la sociedad que tenemos que incorporar a través de una norma ético-social. Cuando nosotros llevamos a cabo una acción a través de una norma ético-individual divergente con esta norma ético-social, es cuando a nosotros se nos puede reprochar esa conducta. Y tenemos que analizar en concreto tres elementos fundantes de la culpabilidad, que son la capacidad de culpabilidad, la exigibilidad de otra conducta conforme a derecho y la posibilidad de comprensión de la edición. Estos componentes de la culpabilidad, la capacidad de culpabilidad, el conocimiento y la exigibilidad tienen características particulares. La capacidad implica determinar que el autor tiene que poder motivarse en la norma. Es decir, el autor cuando lleva a cabo su conducta tiene que tener la posibilidad de autodeterminarse para llevar la conducta que me exija a mí el ordenamiento. Asimismo, por conocimiento virtual de la antijuricida, yo necesito saber que mi conducta es antijurídica. Perdón, el autor debe saber que su conducta es antijurídica. Obviamente, ¿cuándo no sucederá esto? Cuando reobre bajo un error de previsión. En el caso de la capacidad de culpabilidad, no estará, por ejemplo, cuando hay una perturbación mental. En cuanto a la exigibilidad de otra conducta conforme a derecho, lo que nosotros debemos saber es que el autor tenía un catálogo dado de diversas conductas, no obstante lo cual, llevó a cabo la conducta que era prohibida. Es decir, que podría haber llevado la conducta lícita, pero llegó a la conducta ilícita. ¿Cuándo no habrá una exigibilidad de otra conducta conforme a derecho? Bueno, por ejemplo, cuando ocurra un estado de necesidad disculpante, una coacción o un exceso en la legítima defensa. Un segundo, voy a tomar agua. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de los menores de edad? Como bien dijimos, estas normas ético-sociales se van incorporando al momento en que uno se integra en la sociedad. En el caso de los menores de edad, lo que nosotros necesitamos saber es cuándo se da esta culpabilidad, cuándo se da este desarrollo moral. Y en este punto, resulta muy importante determinar cuándo es posible que un menor lleve este desarrollo moral. Y nos viene a dar una ayuda bastante importante, la psicología evolutiva. La psicología evolutiva es una rama de la psicología que se encarga de ver cómo es el crecimiento mental o mental del sujeto a lo largo del tiempo. Y en concreto, en el caso del desarrollo moral, nos dice que hay tres etapas bien diferenciadas en las que se puede llevar a cabo. En una primera etapa, el sujeto lo que hace es incorporar que algo no se debe hacer, pero no porque me lo manda la sociedad, sino porque me lo dice determinada persona. Es el caso, por ejemplo, de los niños, en el cual el padre le dice no rompas el jarrón. Vos le preguntabas al nene, ¿por qué no rompe el jarrón? Porque papá lo dijo. Esa es una etapa, obviamente, originaria del desarrollo moral, pero que no basta para fundar esta capacidad de culpabilidad. ¿Pero por qué estamos hablando de la capacidad de culpabilidad? Porque el problema de los menores reside efectivamente ahí, en la capacidad de culpabilidad, es decir, en esta posibilidad de autodeterminarse. Lo que sucede en los menores es que esta etapa de incorporación de las normas ético-sociales se está llevando a cabo, y por ende, yo no le puedo pedir lo mismo que le pediría a un adulto. Entonces, su capacidad, su culpabilidad, lo que se dice, es disminuida. Tiene una culpabilidad disminuida porque está interiorizando estas normas ético-sociales, y eso lo que hace es que yo tenga que tener un reproche distinto en relación a estos adultos. Ahora bien, recapitulando, hablamos de esta primera etapa, desarrollo moral, que sea en la niñez, suele estar hasta más o menos los ocho años, y tenemos una etapa intermedia que se halla en la adolescencia. Esa etapa intermedia, el sujeto empieza a tomar estas órdenes o estas normas ético-sociales y ya no las ve como me manda mamá o papá o me manda Juan o Pedro, sino que las empieza a ver como me manda la sociedad. Es decir, yo no robo porque está mal. ¿Por qué está mal? Porque así se habla la sociedad, así lo dispone. Esta es una etapa en la cual ya se da un desarrollo de culpabilidad propia de la adolescencia, y por eso es importante describirla. A partir de esa etapa es el momento en el cual nosotros podemos decir que hay capacidad de culpabilidad. Es el momento en el cual nosotros le podemos reprochar a un menor, a un adolescente, porque en concreto son los adolescentes, su conducta que inflige una norma. Posteriormente hay una tercera etapa, en la cual ya se da un desarrollo de ciertos conocimientos sobre la libertad y la igualdad mucho más avanzado sobre este desarrollo moral, que se da más en la etapa alrededor de los 20 años. Lo dice la psicología evolutiva, que es más avanzado, pero claramente a partir de la adolescencia ya tenemos esta capacidad de culpabilidad disminuida. Y bueno, en este punto entonces nos corresponde preguntarnos qué diferencia en concreto a la adolescencia, o qué nos puede decir a partir de qué momento sea la adolescencia, y a partir de qué momento tenemos el parámetro inicial para decir que hay un desarrollo moral. Y en este punto lo que hemos de decir es que esta etapa es una etapa intermedia entre la niñez y la adultez, en la cual se da un cambio continuo en la identidad, en la que el sujeto lo que hace es preguntarse cuál y qué rol ocupa dentro de la sociedad, y se empieza a autodefinir, por decirlo de alguna manera. Para determinar cuándo sea la adolescencia, tenemos dos vertientes importantes que nos va a dar por un lado, la ciencia biológica, y por otro lado la psicología evolutiva que venimos tratando. En cuanto a la ciencia biológica, nos va a decir que la adolescencia es el periodo que siga la aparición de los cambios puberales. En principio, su inicio en el caso de las mujeres va a estar relacionado con la menarquía con el primer periodo, y en el caso de los hombres con el cambio de la voz. Es decir, en el caso de las mujeres esto se va a dar entre los 10 y los 14 años, y en el caso de los hombres, de los 12 a los 16. Su finalización, si bien yo la pongo ahí más absoluta, a ver, los 16 en el caso de las mujeres y los 18 en los varones, también tiene un rango de dos años, es decir, 14 a 16 para las mujeres, 16 a 18 para los varones. Nosotros lo importante acá es este inicio, es a partir de cuándo para la ciencia sea la adolescencia, la adolescencia nos permite a nosotros indagar a partir de qué momento se hace desarrollo moral. Ahora bien, esto sería el punto de la biología. Ahora, el punto de la psicología evolutiva es mucho más relativo. La psicología evolutiva lo que nos va a decir es que la adolescencia va a depender de ciertos factores culturales, y va a ser muy divergente, se trate de un joven, de un menor, perdón, que viva en el continente africano, en Europa occidental o en Latinoamérica, como así también del estrato social al que pertenezca. No es lo mismo, por ejemplo, una adolescencia de una clase baja a la de una clase alta. Entonces, su inicio y su final va a ser mucho más amplio y mucho más relativo que el que se da en el caso de la ciencia de la biología, y nos va a decir que su inicio en concreto es entre los 6 u 8 años de edad y los 17 u 18, bastante extenso, y que su final se da entre los 15 u 16 años de edad y los 24 u 25. Un segundo. Ahora bien, hemos hablado un poco de qué es la culpabilidad, es decir, este reproche que yo hago por llevar a cabo una norma ético-individual, perdón, por llevar a cabo una acción a través de una norma ético-individual divergente con una norma ético-social, hemos visto cuáles son los elementos, la capacidad de ocupabilidad, el conocimiento virtual de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta conforme a derecho, hemos visto que el desarrollo moral se da a partir de la adolescencia, hemos visto la diferenciación de cuándo sea la adolescencia para la ciencia biológica como para la psicología evolutiva, aspectos que vamos a hablar en lo sucesivo, y nos resta determinar entonces qué ha hecho el ámbito jurídico para saber cuándo sea esta capacidad de ocupabilidad, y en ese sentido hay tres teorías, en concreto dos, una es una teoría mixta entre ambas que trata de determinar eso. El sistema del discernimiento lo que nos dice es, bueno, yo voy a averiguar si hay capacidad de ocupabilidad caso por caso, yo tengo que ver al menor en determinada instancia para ver si tenía la capacidad de ocupabilidad al momento de cometer ese hecho. Lo que va a decir es, me voy a basar para eso, obviamente como venimos hablando, de una pericia psicológica, a ver si el sujeto se podría haber motivado en la norma, y asimismo en observar las circunstancias del hecho. Yo tengo que observar las circunstancias del hecho porque me va a dar un parámetro válido que puede ser confirmado por una pericia psicológica para determinar si el sujeto tenía o no la posibilidad de motivarse en la norma. Es decir, si un sujeto asesina a alguien y posteriormente trata de librarse del resultado de su delito, trata de ocultarse o de fugarse de la actuación de la justicia, eso me va a dar un parámetro válido que él tenía capacidad de culpabilidad, que tenía esa posibilidad de motivarse en la norma. ¿Por qué? Porque él intentó ocultar ese delito. El problema del sistema del discernimiento es que van a decirme que genera cierta inseguridad jurídica. ¿Por qué? Y bueno, porque yo necesito ver cada caso en concreto. El sistema cronológico o biológico puro es un sistema que crea un mito jurídico. Lo que nos va a decir es, bueno, a partir de tal edad hay capacidad de culpabilidad. Y la presunción va a ser iure de iure, es decir, de pleno derecho. Y va a ser así porque yo lo digo. Obviamente el basamento va a estar puede estar en la biología, pero lo que nos va a decir, por ejemplo, en el caso de nuestra legislación, que en la actualidad sigue un sistema cronológico o biológico puro, 16 años y 17 años ya hay capacidad de culpabilidad. Y vos no me podés decir que en realidad no había capacidad de culpabilidad porque yo lo digo que es así. Y los menores de 16 van a ser no punibles porque no hay capacidad de culpabilidad, porque yo también lo digo así. Y no voy a aceptar una prueba en contraria. El sistema mixto lo que intenta es superar las críticas que tiene tanto el sistema de discernimiento propio de la inseguridad jurídica que contiene y el sistema cronológico propio de ese mito jurídico que crea. Entonces lo que me va a decir es, bueno, voy a intentar combinar los dos para que me quede lo mejor de cada uno. Entonces voy a establecer que a partir de los 14 años hay capacidad de culpabilidad. Perdón, a partir de los 14 años podría llegar a haber capacidad de culpabilidad. Los menores de 14 años ya no van a tener capacidad de culpabilidad siguiendo el sistema cronológico puro. Pero ahora cuando yo tengo algún menor de 14 años podría haber capacidad de culpabilidad. ¿Cómo lo determino? Con el sistema del discernimiento. Espérenme porque se me salió la pantalla. Ya hemos sentado un poco de cuáles son los distintos sistemas que hay para determinar responsabilidad penal juvenil, perdón, para determinar esta capacidad de culpabilidad en los distintos sistemas jurídicos. El sistema último que describí, esta posibilidad de que a partir de los 14 años a través del sistema de discernimiento se determine esta capacidad de culpabilidad es propio de Alemania. Ahora bien, en cuanto al régimen penal juvenil de la Argentina debemos decir que de ninguna manera se respeta lo que sería esta capacidad disminuida de culpabilidad que presentan los menores de edad. ¿Por qué? Porque bueno, históricamente está muy emparentado con el positivismo criminológico. Desde el año 1880 hasta 1960 en la República Argentina hubo una influencia muy marcada en los ámbitos del derecho penal del positivismo criminológico italiano, tanto en su fase antropológica como sociológica, es decir, lombrociana como propia de Ferri. Obviamente eso estuvo ayudado porque en 1908 y 1910 vino Ferri al país pero no tuvo un correlato directo esta influencia en la legislación de fondo de nuestro país porque el código penal argentino logró mantenerse lo más objetivo posible y de tal manera consiguió tener un código que hoy en día podemos amoldarnos, amoldarlo tanto en el causalismo, en el finalismo o en el funcionalismo. O sea, eso es un plus que tiene nuestro código. Pero el positivismo criminológico sí logró la aprobación de la ley de patronato del Estado, que sería la ley Agote. Esta ley en concreto, llevada y propulsada, acá es propulsada por el doctor Agote, se sentó bajo la doctrina de la situación irregular. Un poquito de historia sería que el doctor Agote lo que hizo antes de llevar a cabo esta ley fue inmiscuirse en distintos ámbitos de barrios marginales y de comisarías y ver cuál era la situación de los menores. Y él determinó que lo que sucedía es que muchos de estos menores estaban librados a su suerte. Entonces, siguiendo esta doctrina de la situación irregular propia del positivismo de la ley 10.903, lo que dice en concreto, en su artículo 21, perdón, decía en concreto, porque ahora vamos a hablar un poquito más, que se entenderá por abandono moral o material o peligro moral la incitación por los padres, tutores o guardadores a la ejecución por el menor de actos perjudiciales a su salud física o moral, la mendicidad o la vagancia por parte del menor su frecuencia a sitios inmorales de juego o con ladrones o gente viciosa o de mal mímil, o que no habiendo cumplido 18 años de edad vendan periódicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueran en las calles o lugares públicos, cuando en estos sitios ejercen oficio lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores, o cuando se han ocupado en oficios o empleos perjudiciales a la moral de la salud. Es decir, la doctrina de la situación irregular, que es lo que acabamos de describir, porque la ley lo tenía así en su artículo 21, tenía un ámbito de aplicación tan grande que permitía que el juez de menores interviniera en la situación de menores imputados, valga la redundancia, haya o no un proceso penal. En concreto, esta ley fue complementada por la ley 14.394, que derogó en el Código Penal lo relativo a los menores de edad, el Código Penal Nuestro de 1921, si bien se mantuvo en lo mayoritario, ajeno al positivismo criminológico, en su artículo, creo que 36 o 37, sí adhería a la situación irregular en el caso de los menores de edad. La ley 14.394 derogó este artículo del Código y complementó la ley Agote. Y siguió en lo sucesivo, la ley 2278, lo que decía la ley 14.394. La ley 2278 derogó la ley 14.394 y pasó a ser la ley complementaria de la ley Agote, la 10.903. Posteriormente, esta ley Agote fue derogada al entrar en vigencia la ley 26.061, que en un ratito vamos a comentar, y en la actualidad tenemos una combinación entre la ley 2278, siendo una locura, que es una ley complementaria a una ley derogada, que hoy en día está vigente, porque la ley 2278 está vigente y era en su principio una ley complementaria, y la ley 26.061, que es una ley que trató de introducir en nuestro ámbito nacional la Convención del Derecho del Niño, con los principios y garantías que ahí se pregonan. Ahora bien, en cuanto a la ley del régimen penal juvenil de la Argentina, la ley 2278 obtiene una naturaleza jurídica intrínsecamente tutelar y proteccionista. Obviamente, siguiendo esta doctrina de la situación irregular, la cual es, en alguna manera, una línea directa desde la ley de 1903, se establece una diferenciación entre menores punibles y no punibles. Lo ilógico es que esta ley hace uso de la palabra punibilidad cuando en realidad lo correcto sería hacer referencia al estrato analítico de la culpabilidad, es decir, tendría que ser menores imputables o inimputables. Pero bueno, haciendo referencia de la ley vamos a mencionarlo con menores punibles o no punibles. Un segundo. Ahora bien, en el caso de menores no punibles, la ley los establece como los menores de 16 años de edad, es decir, 15 para abajo. En caso de estos menores, no se puede llevar a cabo un proceso penal contra ellos. Pero la ley, como bien dije, siguiendo esta doctrina de la situación irregular, permite que el juez disponga tutelarmente del menor. Es decir, que lo pueda, de alguna manera, alojar en un centro para sanear esta situación en la que se haya de desamparo, peligro moral o material, o estos problemas de conducta que presenta. El límite claro es el cumplimiento de los 18 años de edad, en base a la mayoría de la parte de los 18 que hoy tenemos. En el caso de los menores punibles, mayor de 16 años, acá tengo que hacer una aclaración. Si el menor es mayor de 16 años y cometió un delito de instancia privada o un delito con pena privativa de libertad menor de dos años o de multa de inhabilitación, va a ser no punible. Más allá de que tenga más de 16 años. Pero se le va a poder aplicar estas medidas de exposición tutelar. Más allá del eufenismo que se quiera adjudicar esas medidas, no son más que medidas privativas de libertad. Y el problema de esta ley es que no hace un respeto claro al principio de culpabilidad. Porque la realidad es que se sustrae a este menor de los principios y garantías de un proceso penal, se lo dispone tutelarmente sin esos derechos o sin esas garantías. En cuanto a los mayores de 16 años, sin perjuicio a lo que expliqué ya anteriormente, que hayan cometido un delito con una pena privativa mayor de dos años, el juez también puede imponer esta disposición tutelar. Hay un debate respecto a si esta disposición tutelar antes de una pena privativa de libertad tiene un carácter cautelar o es en sí una disposición tutelar. Ese debate no vamos a entrar, pero lo voy a menos indicar. Lo que va a poder hacer el juez es tener también las mismas medidas para poder sanear en el mientras tanto al menor de esta situación irregular y posteriormente lo que va a poder es, en base a la facultad que le confía el artículo 4, la ley 2278, dictar sentencia o condenar al menor a una pena privativa de libertad. Pero, previo a ello, tiene que cumplir con tres requisitos. Primero, principal, que el menor haya cumplido 18 años de edad. Segundo, dictar una sentencia en responsabilidad penal o civil, si lo hubiere, en base a las normas procesales. Y tercero, que el menor haya tenido por lo menos un año de disposición o de tratamiento tutelar. En base a eso, el juez lo que puede hacer es imponerle una pena. Y aparte, le da la posibilidad de que esa pena sea la correspondiente al delito tentado. Es decir, si él hubiera cometido un delito de robo, puede imponerle al juez la pena correspondiente al delito de tentativa de robo. Esto sería, más o menos, a grandes rasgos, la ley 2278. Claramente es una ley muy corta. No me acuerdo si tiene 14 o 15 artículos, muy cortita, que no trae mayores complejidades en cuanto a su lectura, si encuentra su aplicación. El 21 de octubre de 2005, en nuestro país, se dio lugar a la ley 26061, que es la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley en concreto lo que hace es incorporar los derechos, principios y garantías que ofrece la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito nacional. Y en su promulgación también lo que hizo fue derogar la ley 10.913, es decir, esta ley de patronato del Estado, la ley Agote, después de 86 años de vigencia. Pero no derogó la ley 2278 a la que venimos hablando. Entonces lo que sucede hoy en día es que hay que hacer un juego armónico entre esta ley y la ley 2278, que su basamento también es la doctrina de la situación irregular, es decir, el positivismo criminológico. Ahora bien, respecto a esta ley, lo que intenta es consagrar la aplicación obligatoria de esta convención en todo acto, decisión o medida administrativa o judicial. Lo más importante y lo que uno suele hacer en solución respecto a esta ley es que proclama este interés superior del niño propio de la aclaración de los derechos del niño. Pero aparte de eso, lo que nos dice es que tenemos que darle el derecho a ser oído dentro de un proceso penal a un menor, más allá de que posteriormente sea sobreseído, de que se le tienen que dar las garantías propias del proceso penal de adultos también al menor, y asimismo ejercer un montón de derechos y principios propios del derecho penal de adultos. Asimismo, lo que hizo esta ley fue poner en cabeza ciertos organismos estatales el control y el cumplimiento de esos principios consagrados allí. Pero en la base vamos a ver un poquito qué es lo que sucedió con esta ley y la ley 2278. Más de uno podría pensar que una vez que se incorporó en el ámbito interno los principios que consagraba la declaración de los derechos del niño, iba a desaparecer la posibilidad de disponer tutelarmente de los menores. De hecho, así lo entendieron varias instancias del Poder Judicial. En ese sentido, hay que nombrar un fallo García Mendes de la Corte, lo cual nos viene a decir que en realidad ese pensamiento fue equivocado. En el caso García Mendes, una fundación llamada Fundación Sur, a cargo de García Mendes y otra persona que no me acuerdo, una mujer, hicieron distribuidas presentaciones, si no recuerdo mal, por menores que se encontraban internados, no punibles, internados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y llegaron hasta la casación. En la casación, la Cámara Nacional de la Casación ordenó, declaró la inconstitucionalidad del artículo 2278, que permite la disposición tutelar de menores no punibles, instó a los distintos jueces a que liberaran el plazo de los 90 días a los menores que se encontraban internados allí, asimismo, requirió a las autoridades legislativas que lleven a cabo una nueva ley, y esos serían los aspectos fundamentales que llevó a cabo la casación. Ahora bien, el fiscal ante la Cámara de Casación presentó un recurso extraordinario y la Corte trató el caso. La Corte contrató pronóstico, no hizo lugar a este pedido, aunque bien, admitió este conflicto que hay entre la materia penal juvenil con el sistema constitucional de la Argentina. Concretamente, lo que dijo es que no es posible declarar la inconstitucionalidad de la norma, haciendo referencia a la ley 2278, porque ello implicaría inmiscuirse en competencias que son ajenas a la función judicial. Es decir, parecería que la Corte nunca declaró la inconstitucionalidad de una norma en base a lo que sucede en este fallo. Además, agregó que está vedado a los órganos judiciales dictar sentencias con carácter norma general, porque lo que estaba haciendo la Cámara de Casación al ordenar la liberación de los menores y al tratar de contemplar eso con la ley 226061, es decir, contemplar la ley 2278 en combinación con la ley 26061, lo cual, a su parecer, daba la posibilidad de disponer tutelarmente de los menores no punibles, era crear una norma pretoriana nueva y diferente a la anterior. Entonces, lo que le dijo es, mira, Casación, vos no podés crear normas con carácter general como intentaste hacer acá. Por otro lado, puso que, si bien comprendía cuál era la situación de los menores no punibles, si nosotros combinamos la ley 2278 y la ley 26061, lo que se logra hacer es, en realidad, proteger integralmente a los menores con esa disposición tutelar, dice la Corte. Y si nosotros le sacamos esa herramienta a los jueces, lo que vamos a hacer es generar una mayor situación de vulnerabilidad de los derechos. Es decir, nos dicen en García Méndez, la Corte, que la disposición tutelar de los menores no punibles implica una protección de los derechos y su interés superior conforme manda la declaración de los derechos del niño. A pesar de todo lo dicho, dice, bueno, acá tiene que haber una nueva norma, pero la tienen que hacer por el legislativo en un plazo razonable. Por eso yo, por el legislativo, te insto a que lo hagas. Claramente esto fue en el 2008, estamos a 2021, y todavía seguimos aguardando eso. Y bueno, esto de vuelta, también remarco que la ley 2268 no debe ser interpretada en forma aislada, sino en conjunto con el resto del ordenamiento jurídico. En este punto yo lo que hice fue preguntarme, bueno, quiero ver cuáles datos me brinda a mí, si la estadística o puedo recopilar algún dato que me brinde, si de verdad, con posterioridad a la ley de protección integral de los niños, es decir, la 26061, la erogación de la ley de patronatos deliberados y el fallo García Méndez, hubo un cambio en la concepción que se tenía sobre la disposición tutelar de menores no punibles. Lamentablemente, los datos que hay en la BGD no me permitían hacer eso con anterioridad al año 2010. Hoy en día han mejorado, sus estadísticas han mejorado, los relevamientos que hacen, y tomé un informe muy importante que han hecho hace poquito, del que comprende los años 2010 a 2019, la BGD, perdón, no ha explicado, es la base general de datos de niños, niñas y adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, lo que hace es recopilar datos estadísticos de las intervenciones tutelares de los menores y de las causas en las cuales intervienen menores, y concretamente de este informe he podido observar que en este transcurso del 2010 a 2019 hubo 13.734 intervenciones tutelares y que de esas intervenciones solamente 2.873 implicaron medidas de privación de libertad, es decir, de disposición tutelar. Lo correcto son medidas de disposición tutelar, yo creo que para mí es un eufenismo esto porque son medidas de privación de la libertad y que esas medidas tuvieron un promedio de 51 días de alojamiento de los menores. Ahora bien, respecto a los menores no punibles, solamente el 21,4 de los casos representó estas situaciones, es decir, 614 casos. En concreto, de 13.734 intervenciones, solamente 614 casos correspondieron a internación o a disposición tutelar de menores no punibles en un centro que implicaba privación de la libertad. Lo que me lleva a suponer que hubo, dividiendo en promedio, 60 disposiciones tutelares anuales sobre menores no punibles durante esos años. Algo que, al menos en mi subjetividad, no me parece mucho, porque en base a todo lo que venimos hablando, podría uno suponer que hay un uso atroche y moche de esta posibilidad. La realidad es que no, que las distintas judicaturas, tanto en instancias superiores como en instancias inferiores, han podido aplicar razonablemente los lineamientos han podido coordinar la ley 2278 con la ley 26061 y han podido hacer uso de las herramientas que afirmaba el fallo García Méndez. En lo personal, creo que es necesaria una reforma, pero parece interesante al menos ver que no se hace un uso a demasía de estas posibilidades que brinda la ley 2278 sobre los menores no punibles. Ahora bien, llegado a este punto, quiero hacer algunas críticas al sistema tutelar argentino. En concreto, nuestro sistema tutelar hace un uso de la situación irregular de esta doctrina, de la situación irregular que viene ya desde antaño, para poder sustraer a menores de edad no punibles de los principios y garantías de un proceso penal y poder disponerlos tutelarmente no respetando siquiera el principio de culpabilidad, es decir, no respetando esta culpabilidad disminuida que presentan para utilizarla como reproche al momento de menguar o no ese tiempo de exposición. Obviamente no se podría porque resultan ser no punibles, no sería correcto la aplicación de una disposición tutelar sobre estas personas, pero nuestro sistema también, en el caso de los menores punibles, no respeta del todo este principio de culpabilidad porque también nosotros podemos disponer tutelarmente de los menores punibles, más allá de que se quiera decir que esto es una medida de carácter cautelar para poder posteriormente llevar a cabo una condena a este menor. Para mí, en lo personal, creo que en nuestro sistema a partir de los 16 años de edad ya se da la mayoría de edad, porque a partir de los 16 años de edad el juez ya puede aplicar la misma pena que le corresponde a un adulto a un adolescente. A partir de los 16 años yo ya le puedo poner un... más allá de lo que me puedan decir que ha dicho la corte, puedo poner una prisión perpetua a un menor por un homicidio a partir de los 16 años. El artículo 4º de la ley 2278 es una facultad miramente hipotestativa esto de penar con el delito tentado. Entonces, a mí eso me hace entender que en realidad yo puedo aplicarle las mismas consecuencias de un mayor a un menor, porque queda todo a una cuestión miramente facultativa del juez. Después, creo que también una crítica importante es que nuestro sistema remite en sus consecuencias al derecho penal de adultos, porque la única pena que se puede aplicar es la pena privativa de libertad, es decir, no se ha tomado o no se ha incorporado otras medidas alternativas como han hecho otras legislaciones en el mundo al tratar un régimen penal de menores. Y por último, si bien la lista podría seguir todo el día y podríamos hacer una charla especial criticando este sistema tutelar argentino, podríamos decir que no se respeta tampoco el principio de mínima intervención penal que debe obrar en la CAU en los casos de menores de edad. Es decir, el derecho penal no puede aplicar sin más todo su catálogo de respuestas ante todas las acciones que podrían infligir una ley por parte de los menores. Esto tiene que ser menguado y tiene que ser o progresivo o acotarse a un catálogo más disminuido de situaciones. Esto es a modo ilustrativo. Nuestra crítica a nuestro sistema tutelar también fue criticado internacionalmente. De hecho, siempre hemos sido ejemplos de lo que no se debe hacer. Yo traigo acá o nombro acá tres situaciones en concreto donde se ha tratado ya de lleno nuestra situación, pero en lo principal las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que trataban sobre Argentina del 4 de octubre del 2002, esto es antes de derogar la ley a gote, en la cual se hacía plena referencia de que seguíamos aplicando un sistema de situación irregular por propia del positivismo criminológico en la actualidad, haciendo referencia a la ley 1903 y la ley 2278. Obviamente dice mucho más el informe, perdón, estas observaciones, vale la pena verlo, pero lo sustancial sería eso. En cuanto al informe 172 del 10 y el caso Mendoza contra Argentina, se habla un poco de que nosotros somos los líderes mundiales en aplicar la prisión perpetua en caso de menores de edad, sin más y sin posibilidad de revisión y en el caso Mendoza se nos declara responsablemente y desresponsables internacionalmente por ciertos casos en los cuales se les impone prisión perpetua a un menor y no se le da la posibilidad de revisar su pena hasta cumplir una determinada, no me acuerdo bien cómo eran las vicisitudes internas, pero lo que sucedía ahí era que no me acuerdo si en primera instancia los habían penado con 14 años posteriormente eso es presentó un recurso de casación casación le da perpetua recurren a la corte la corte los reyaza y van internacionalmente y se declara la responsabilidad por primero imponer la prisión perpetua y segundo por no poder haber una posibilidad de revisión sobre esa medida perpetua en el caso de los menores y por no tener en cuenta esta capacidad de culpabilidad disminuida ahora bien en lo personal obviamente en cuanto a los lineamientos para la implementación de un sistema de responsabilidad penal juvenil es decir dejar de lado este sistema tutelar y aplicar ya de lleno un sistema de responsabilidad penal juvenil donde se tengan y se tomen en cuenta los principios y las garantías que competen en un proceso penal podríamos seguir todo el día describiendo esta lista mi idea acá es nombrar algunos puntos importantes como para que se pueda llevar algo pero tranquilamente podríamos hacer diez charlas con relación a esto obviamente lo principal es que este sistema de responsabilidad penal juvenil debería respetar los principios y la garantía que competen a un proceso penal algo que hoy nuestro sistema sobre todo en el caso de los punibles no lo hace y de hecho lo sustrae para poder hablar de estas medidas de privación de libertad con eufenismos a través de medidas de disposición tutelar por otro lado creo yo en lo personal que hay que modificar la imputabilidad y adoptar un sistema mixto en concreto lo que yo creo es que tenemos que aceptar y tomar los avances de la ciencia es decir de la ciencia biológica y la psicología evolutiva para determinar cuando se va este desarrollo moral es decir esta posibilidad de decir que hay capacidad de culpabilidad en un menor lo que yo creo es que los menores de 14 años deben ser declarados imputables de pleno derecho en base al sistema cronológico puro si bien puede haber casos según nos dice la psicología evolutiva en el que se dé esta capacidad de culpabilidad lo que a mí me parece es que un menor de 13 12 11 etcétera son niños y como dice Roxin eso no logra de alguna manera motivar una persecución por parte del Estado porque a la sociedad no le interesa como así tampoco a la justicia en principio entonces para mí los menores de 14 años deben ser inimputables a pleno derecho siguiendo lo que hemos dicho del sistema del conocimiento que nos brinda la esencia biológica y la psicología evolutiva los mayores de 14 años de edad debe ser determinado en cada caso la capacidad de culpabilidad es decir hay que adherir a un sistema de discernimiento por eso mixto sistema cronológico puro para los menores de 14 años y sistema de discernimiento para los mayores de 14 hasta los 18 ahora bien más de uno podría decirme que esto sería contrario al principio de progresividad es decir bajar esta edad de inimputabilidad y la realidad es que no hoy en día nuestro sistema permite aplicar medidas privativas de libertad a menores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 años incluso más hasta los menores de hasta los 15 sin limitación alguna llamándola medida de disposición tutelar entonces esto en ese sentido sería una mejora no sería un retroceso por otro lado lo que yo creo es que el principio de progresividad no es absoluto el principio de progresividad tiene un límite y el límite es el conocimiento de la materia el conocimiento que nos brinda nosotros en esta situación la psicología evolutiva y la ciencia biológica debe ser aceptado por ejemplo en otras situaciones también ha sido aceptado que el principio de progresividad no es absoluto en el caso del aborto por ejemplo nosotros tenemos el pacto de San José de Costa Rica que nos dice que la fecundación es el momento en el cual se debe proteger la vida humana pero la realidad es que hoy en día tenemos una ley de aborto legal si bien no se ha llegado a debatir esto todavía en instancias importantes lo cual no va a dar un parámetro válido en principio se podría sostener que el conocimiento de la ciencia nos dice que el desarrollo de la vida humana se da cuando ya esta vida es autosustentable y eso no nos dice generalmente que sucede entre las 22 y 24 semanas y otra parte nos dice que en realidad el desarrollo de la vida humana se da cuando este feto empieza a sentir lo que se da a partir de las 12 semanas si nosotros tenemos esta contradicción está rica y nuestra legislación interna con la aprobación del aborto es porque se comprueba que este principio de progresividad en principio no es absoluto y cede ante el conocimiento de la materia obviamente el caso de la imputabilidad de menores de edad también permitiría sostener eso porque el conocimiento que nos ha brindado desde que se llevó a cabo la ley a gote hasta la actualidad tanto la ciencia biológica como la psicología evolutiva ha avanzado a pasos abismales y ese conocimiento es el acaparado además el derecho no puede crear una ficción jurídica el derecho siempre debe obedecer lo que son las formas lógicos objetivas es decir la realidad eso siguiendo sobre todo las enseñanzas que nos ha dado Belsay desde el finalismo el derecho no puede crear una realidad que diste de lo que verdad sucede en los hechos entonces si está diciendo para mí hay que adoptar un sistema mixto menos de 14 años sistema cronológico puro mayores de 14 sistema de discernimiento eso no sería contrario al principio de progresividad porque este principio no es absoluto su límite es el conocimiento porque es una evolución en relación a la legislación anterior es decir a la ley 2278 si se llega a implementar esto sería una evolución en relación a esa ley y porque bueno no perdón hasta ahí serían los dos puntos fuertes en esta situación ahora bien aparte un lineamiento claro que hay es que hay una diferenciación que no se ha llevado a cabo entre aquellos menores que se encuentran en situación de riesgo y desamparo de aquellos que cometen una infracción penal hoy en día en nuestra legislación esto se encuentra todo mezclado por eso los menores que se encuentran en una situación de riesgo de desamparo también deben ser deben ser deben ser deben ser en esos casos también debe entender un juez penal esa diferenciación es una diferenciación que sí o sí se tiene que llevar a cabo en lo próximo porque nosotros el juez de lo penal no puede entender en casos tan delicados como podría ser una situación de riesgo y desamparo que resulta ser materia propia de un juez civil o de familia obviamente creo también que implementarse medidas alternativas a la pena privativa o libertad y en este punto me parece muy avanzada la legislación que ha llevado España España a través de su ley orgánica regular ahora de la responsabilidad penal de los menores de edad ha dado una batería linda de medidas que merece ser copiada un segundo en ese sentido España permite al juez que entienda en un caso de responsabilidad penal juvenil que aplique un internamiento en régimen cerrado semi abierto abierto un internamiento terapéutico en régimen cerrado semi abierto y abierto un tratamiento ambulatorio asistencia a un centro de día una permanencia de fin de semana una libertad vigilada una prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos familiares o personas que determine el juez la convivencia con otra persona familia grupo educativo prestaciones en beneficio de la comunidad realizaciones de tareas sociodeducativas una amonestación simplemente o puede ser que se lo prive de un permiso de conducir un determinado vehículo o bueno esto ya es algo muy propio de España de licencias administrativas para casa o uso de cualquier tipo de arma sobre todo por sus cotos de casa o una inhabilitación absoluta para ejercer un cargo determinado o cualquier otra manera entonces este régimen o esta batería de medidas se debe implementar y se debe poder dar al juez la posibilidad de usarlas de manera progresiva claramente eso se puede ver y se puede configurar en base a ciertos rangos etarios y por último creo otro aspecto importante que es que hay que pregunar la mínima intervención penal en ciertos casos por eso para mí hay que reducir el ámbito de aplicación de responsabilidad penal de los menores y acá nuevamente nos viene a dar una ayuda muy grande la base general de datos con sus estadísticas en el sentido del año 2010 a 2019 vuelvo a tratar este informe por resultar el más completo se analizaron 18.473 causas seguidas contra menores de las cuales un 81% correspondió a delitos contra la propiedad específicamente robos y hurtos un 7,6% a delitos contra las personas un 1,85% a delitos contra la identidad sexual un 1,40% a delitos contra la libertad y un 0,75% a delitos contra la seguridad pública entonces teniendo en cuenta que esos son los delitos que suelen cometer los menores no parece ilógico sostener que se acote ese ámbito de aplicación del derecho penal juvenil a esa clase de delitos obviamente estos son una suerte de lineamiento lo que puede venir a posterior pueden establecer muchísimos lineamientos más si nosotros tenemos que hacer eso nos quedamos a dormir directamente acá pero bueno hasta acá quedaría mi exposición no sé si hay alguna pregunta estoy abierto a responderlas bien si hay cuestiones las pueden dejar en el chat o piden la palabra le vamos cediendo la intervención ¿sí? ¿sí? ¿es aquí? fíjate si podés desmutear a Lina que yo no puedo perfecto ahí está ahí está desmuteada hola buenas tardes ¿me escuchan? sí hola Zaquiel muy buena tu exposición ¿cómo estás Lina? gracias en particular me interesa la materia de menores porque no solo creo que hay una falta de una falta de actualidad en lo que hace a las garantías respecto de los derechos de los niños niños y adolescentes en lo que hace a la cuestión de fondo a la ley del régimen penal juvenil sino también en particular a las normas de procedimiento que rigen en cada provincia en Jujuy tenemos situaciones tremendas en cuanto a la situación procesal por la que atraviesan los menores para darte un ejemplo para decirte más o menos nosotros tenemos jueces de menores que intervienen en toda la etapa del proceso desde que se investiga hasta que se ejecute una pena solamente pasa por un tribunal criminal la determinación de la responsabilidad penal luego vuelve al juez de menores para que se le haga el juicio y se determine la pena que se le va a aplicar así que en particular hay reparos desde todos los puntos de vista porque el proceso por el cual atraviesan los menores en la provincia resulta a veces tan largo que la privación de la pena privativa de la libertad consume la pena me refiero a la medida coercitiva preventiva que se le aplica a los menores supera a veces la pena y en Jujuy tenemos dos jurisdicciones actualmente una en San Salvador y otra en la ciudad de San Pedro que son amplias jurisdicciones y en San Pedro tenemos un juzgado de menor que un juez de menores que está ahora vacante y los menores están a cargo de un juez de control que vendría a ser juez de garantía de adultos entonces el tiempo por el que se somete a proceso menor se lo priva de libertad es tremendo en la provincia merece reproche desde todos los puntos de vista constitucionales a mí me interesa sobre todo que se avance en el tema de la reforma de la aplicación de de la justicia terapéutica vos no crees vos no tenés una experiencia hablaste y expusiste del sistema español que me parece que permite la aplicación de medidas terapéuticas sobre todo para empezar a replantearse la función que tiene la pena porque acá en el caso de los menores se ve la función represiva solamente de la pena nunca la función de resocialización que quizás sea una utopía pero sí de replantearse esto de decir para qué imponemos una pena a una persona que está en formación porque un menor que es una persona en formación ha llegado a cometer un delito seguramente si nosotros nos preguntamos en cada caso particular si el juez que juzga a ese menor se pregunta cuáles son las razones para que una persona de corta edad llegue a delinquir se va a encontrar con un abanico de posibilidades tremendo que a veces decimos qué reproche podemos hacerle a esta persona y analizar la culpabilidad y una vez establecido esas causas de decir quizás nosotros tengamos que someter a ese menor a un tratamiento o tener la posibilidad de aplicarle otras medidas distintas que la privativa de la libertad yo trabajo en una defensoría penal y en particular me conmovieron dos situaciones de dos personas que conocíamos en la defensoría desde muy desde adolescentes y ingresaban y salían constantemente por delitos contra la propiedad y una terminó este cometiendo un homicidio ya de adulto y el otro terminó siendo víctima de un homicidio por parte de la madre son situaciones de tanta vulnerabilidad que a veces hay que plantear esto porque el sistema penal termina siendo represivo totalmente y la persona en vez de readaptarse o buscar normas que le permitan convivir mejor en la sociedad termina sometido a una institucionalización penal que o sea determina peores circunstancias para su vida en adelante ese es el planteo que yo creo que en materia de justicia juvenil hay que hacerse qué tipo de medida una vez que establecemos la responsabilidad del menor le obligamos de su libertad o tratamos de aplicarle una medida terapéutica no obvio yo no yo en eso comparto comparto y por eso trato un traje perdón por ejemplo el derecho comparado sobre todo la legislación española porque para mí muchas situaciones por ejemplo se pueden resolver indagando sobre cuál es la situación de este menor sobre todo sobre la patria potestad es ver si de verdad tiene si los padres son padres presentes si se le está dando alguna clase de tratamiento si tiene alguna adicción a las drogas y en esto no falla solo la justicia al no tener las herramientas claras sino que fallan los organismos de control porque eso es relativamente lo que falla por ejemplo nosotros acá en la ciudad tenemos algo que se llama el CADI en Chauti centro de admisión y derivación generalmente esos organismos hacen un informe y en base a eso el juez decide qué posición tomar o qué hacer con ese menor la realidad es que el CADI en Chauti siempre te presenta que el menor está a 10 puntos o sea el pibe es un pan de Dios y cuando te pones a rasgar un poquito ese informe te das cuenta que en realidad la madre trabaja todo el día se desentiende de ese menor no le interesa tampoco tener que educar a ese menor el padre el padre falleció el pibe tiene capaz 15 años y está viviendo solo entonces todas esas situaciones no falla la justicia capaz que si bien estaría bueno tener una batería de medidas conforme a lo que dije sino que también los organismos administrativos que pueden o no darle una respuesta al menor en ese sentido también falla por ejemplo la bueno lo voy a decir el CENAF la Secretaría de Niñez también al momento de tratar de acompañar al menor o ver cuál es la falencia que tiene que haya sido que haya llevado a que cometa un determinado delito también pasa por los operadores del sistema muchas veces porque nosotros tenemos normas internacionales que estamos obligados a observar porque más allá de los reparos constitucionales que se le pueda hacer a la ley de régimen penal juvenil o a los códigos de procedimiento también hay muchas situaciones en las cuales no amerita aplicarle ni siquiera una medida preventiva de prisión preventiva un menor yo considero que en el caso de los menores la prisión preventiva es totalmente inconstitucional en el caso de los menores no 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 obvio yo traje también el simple debate que se ha hecho sobre si esto en verdad es una medida tutelar en el caso de los menores es una medida cautelar que es un debate abierto en lo personal yo creo que el sistema está mal de cuajo por las razones que expuse no vuelve a repetirlos repetirlo perdón pero no acá hay una desobediencia de pactos y tratados y se ha intentado de alguna manera sobrellevar este sistema a lo que implican la modernización del siglo XXI y la convención de los derechos del niño la realidad es que acá hay una falencia sobre todo legislativa doctor tiene el micrófono apagado vamos a darle paso a otra pregunta al doctor Estel desde la provincia de Tucumán que quiere estar levantando la mano ¿desmuteas? doctor Estel tiene bloqueado el micrófono tiene que ver abajo a la izquierda le tiene que aparecer yo tengo yo no tengo no lo tengo muteado desmutea Estel yo ahí le pregunté si se quiere desmutear pero a ver ahí ¿me escucha? sí ahí sí bueno no a mí me indicaba que lo tenía que desmutear el el coordinador bueno muy interesante realmente muy linda la exposición me genera muchos por favor falta más muchos interrogantes pero en realidad mi pregunta iba más que nada a requerirle a usted un asesoramiento porque me interesa mucho la historia evolutiva del régimen penal juvenil entonces quería pedirle que por favor me diga en qué bibliografía en qué sitios en internet puedo llegar a investigar el tema este esa es básicamente mi pregunta bueno para mí hay una autora que en región lo que sería derecho penal juvenil es innegable que es Maribeloff pero si lo que usted quiere es algo más histórico no me acuerdo el nombre del libro pero Cribeli C-R-I B-C-R-I-E-L-L-I tiene un libro que no tiene desperdicio desde lo histórico y del derecho comparado porque trata mucho el derecho también español es la tesis doctoral ¿hay sitios en internet en donde pueda investigar un poco este tema? a mí me interesa establecer no hay sitios en internet lo que puede ver si quiere una postura un poco más crítica capaz que sería pensamiento penal que tiene algunas cosas de menores claro bueno le agradezco mucho doctor gracias doctor bien alguna pregunta más alguna cuestión más ya saben o a través del chat o o bien levantan la mano y facilitamos la palabra bueno si no hubieras más cuestiones creo que el tema que presentamos hoy que presentó el doctorando acá Ezequiel Ercole es un tema de actualidad en la república argentina como bien él lo reflejó tenemos dos situaciones sumamente delicadas con esto la primera es que no tenemos una ley de fondo esta es la primera cuestión y la segunda cuestión es que por nuestro régimen federal y esto no es una crítica valoro sobremanera nuestro régimen federal cada provincia va adoptando ciudad autónoma de Buenos Aires incluida va adoptando una serie de cuestiones y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o en Jujuy como planteaba Lina se aplican prisiones preventivas un instituto bien propio de lo que es la justicia de mayores a personas menores de edad como una forma de regularizar la situación de detención cuando nosotros tenemos vigente aún un régimen tutelar esta cuestión que planteaba Ezequiel sobre la ley 22.278 que dejó supérsite lo que se denomina situación irregular es decir el famoso caso de los menores en desamparo material o moral que dice la ley es decir menores que no han cometido ningún tipo de delito sino más bien que están sufriendo una situación de abandono al menos en el ámbito de la capital federal es una cuestión consensuada que los jueces no admiten los jueces penales no admiten ni toman estos casos hubo un quiebre en la jurisprudencia y esto ya no sucede ahora la pregunta del millón sería la ley va a depender de la buena voluntad de los jueces nada más o la ley tiene que ser clara para su aplicación y para que los abogados puedan controvertir desde las defensorías desde los defensores particulares desde las fiscalías creo que la justicia de menores está pasando por un por una situación muy emblemática y esperemos que el lugar donde esto se tiene que solucionar que es en el Congreso de la República tome nota tome nota y de una buena vez de una legislación al menos alguna después vemos si es correcta si es incorrecta pero que de alguna hay una deuda con lo que es la justicia de menores insalvable insalvable pero bueno antes de dar por concluida la reunión de hoy quiero contarles que el miércoles 4 de agosto de todas maneras vamos a cursar las invitaciones la maestranda Lucía Filippeli Coleto que también integra el equipo de investigaciones de la universidad va a exponer sobre los requisitos de actualidad de la agresión en los casos de legítima defensa en contexto de violencia de género un tema también que va a traer espero debate y es un tema de actualidad yo quiero agradecerles a todos la presencia acá veo al doctor Alberto Castel que es también del Instituto de Investigaciones de la Universidad quiero agradecerles especialmente que haya que haya estado y a todos quienes han participado nos vemos entonces en el próximo encuentro si es que les parece oportuno felicitaciones Ezequiel muy buena la exposición y con datos que a veces todos estos temas se hablan pero faltan los datos suelen magnificarse situaciones que cuando nosotros vamos a las fuentes verificamos que en realidad se magnificaron nada más bien que tengan buenas tardes y nos vemos la vez siguiente chau gracias por todo